La Guardia Civil detiene a dos personas por la comisión de tres delitos de robo con fuerza en fincas agrícolas. El cable de cobre y todo tipo de herramientas serán las preferencias de los detenidos. El Grupo de Oncología Translacional del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas y la Unidad de Investigación del CHUA publican dos estudios en los que describen alteraciones genéticas en cáncer de mama, que se asocian con una peor progresión de la enfermedad. El Gobierno regional insiste al Estado en la necesidad de aprobar el Plan de Vivienda 2018-2021 para renovar las ayudas para la rehabilitación edificatoria e integrar los proyectos de regeneración y renovación urbana. El primer encuentro de cuadrillas de NERPIO se ecllausura con cerca de 2.500 visitantes. Esta edición ha estado complementada por otros actos culturales y por el homenaje a los animeros del municipio. La Filmoteca de Extremadura estará presente este martes 27 de febrero en Albacete Capital, representado por su director David Garrido, para dar a conocer una pequeña muestra de la labor que vienen realizando con imágenes restauradas. Después se proyectará la película Garantía Personal.